Estamos aquí con el elevante de Gallego y Frank Si no vamos a hacer nada ya Si no vamos a nuestras casas Solo uno menos cuarto Nos llevamos terminado Aquí hemos acabado ya, Samu Fin de la ruta Te digo una cosa, la ruta no ha sido como ha pasado hoy Vale Normalmente estamos de cachondeo y de palique Hoy no ha sido el ejemplo Hola Hola a todos, Frank Despídete, joders Tiene que las tontas que ha hecho Ramu Ha sido después de la mierda Frank Yo estoy chocando Despídete, coño Hasta luego Tenemos mucho frío Hay... Ehm... Menos cuatro grados bajo cero Aquí hay mucha solana ¿Estás seguro? Quítate la... Bravo, que es a veinte segundos A ver si puedo En Ucrania había... Menos tres Y se lleva las gafas por delante Menos cuatro y tres bajo cero A ver... Hala, ya está Bueno, Dani, ya sabes que viene ¿Nos vemos? No lo sé Espera, nos vemos Porque como sea igual que hoy Ya veremos No lo sé No se sabe Samu Samu, muchas gracias por haber venido Gracias Un placer Tienes que decir de nada, tú De nada Pues de nada, venga Estamos todos reunidos Ehm... Nos vamos Esta gruta no ha sido como la de siempre No vemos la semana que viene Muchas gracias Hasta luego Justifica porque no ha sido así Vale, no ha sido así porque hemos empezado a discutir sobre temas Sobre temas... Porno Que no vamos a aburriros Porno Sí No No, no ha sido por eso También empieza por P De portada Política 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 Hay, bueno Hay temas diversos de los que no vamos a discutir Sobre eso La semana que viene va a haber más rutas Ehm Y habrá más cachondeos No habrá discusiones como esta Porque al fin y al cabo Todos tenemos... Pero que al final no pasa nada por discutir estas opiniones Todo el mundo tiene opiniones distintas Y discute lo que quiere En la siguiente ruta vamos a ir Con el sexo Tú no vas a venir Tú sí eso Eso Sexo Esto se cree porque se ha ligado una o dos semanas Ya sé que el chulo hay No No No, 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 no Venga Hasta mañana O hasta el... Hasta la semana que viene Gracias, Dani Hasta la semana que viene